Hola amigos, aquí estamos, como siempre, una o dos veces por semana contándole alguna historia. Hoy queremos recordar a un querido amigo de la infancia, con el que hemos compartido muchísimas cosas. Hace cinco años fallecía Ramón Alberto García. Ustedes dirán, ¿quién es Ramón Alberto García? Bueno, Ramón Alberto García todos lo conocíamos como Pajarito Saguri. Pajarito nació el 18 de febrero de 1941 y falleció a los 72 años, hace cinco años, en el 2013. Fue uno de los creadores del rock nacional de la época de oro del comienzo del rock nacional. Formó parte de tres bandas, de los Big Nits, Barra de Chocolate y Los Náufragos. Con los Big Nits tal vez fue con los que logró sus mayores éxitos. Después se hizo solista y junto con Papo se convirtieron en los precursores del blu en la Argentina. Pajarito Saguri, un querido amigo a cinco años de su fallecimiento, en el recuerdo porque los viejos amigos siempre están al lado nuestro. Será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!